Previo al inicio de sus desfiles procesionales, la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación, cumpliendo con sus fieles seguidores, se subía a las tablas del Teatro Cervantes para protagonizar un nuevo concierto extraordinario de cuaresma. Y en esta ocasión la celebración era doble, en tanto que aprovecharon esta cita anual para festejar un concierto conmemorativo por sus 25 años de historia. Un concierto de cerca de tres horas de duración durante el cual la banda rememoró su historia de la mano de algunas de las personas que han formado parte de ella, tales como los expresidentes de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, José Antonio Torres y Diomedes Ortiz, o los antiguos componentes de la agrupación Santiago Flores y Ángel Luis González, entre otros. Igualmente y como viene sucediendo, el acto también sirvió para dar la bienvenida oficial a los nuevos componentes de la banda, que en esta ocasión llegaban a sumar hasta 19 nuevas caras, muchos de ellos hijos de actuales miembros, con lo que se crea un vínculo muy familiar en las filas de la elevación. Un acto de imposición de medallas en el que participó el presidente de la cofradía, José María Alberca, quien se dirigió a los componentes animándoles a persistir en la misma línea que lo han hecho durante los últimos 25 años y deseándoles suerte para sus salidas. Por otro lado, desde la directiva de la banda quisieron hacer un reconocimiento a aquellos componentes que llevan más de 20 años militando dentro de sus filas, por lo que uno a uno fueron pasando hasta el escenario donde el presidente de la agrupación Ángela Rivas les obsequió con una insignia conmemorativa. Un momento que finalizó con el actual presidente y el anterior, José Gregorio Vela, quienes se intercambiaron insignias por ser dos de los pocos integrantes que llevan los 25 años de historia. Entre tantas intervenciones, la música también cobró protagonismo con la interpretación de diversas marchas que se repartieron en dos partes. Así en la primera, las piezas fueron El llanto y condenado de Francisco Ortiz Morón, Señor de la elevación de Manuel Jesús Guerrero, y Así en el cielo como en la tierra, Nueva marcha de Juan Gabriel Amores. Y en la segunda parte, marchas tales como Ave María de Caccini, con orquestación de Juan Gabriel Amores, Estabat Mater de Codali, Viacrucis de salud de Francisco Ortiz Morón y Nicolás Turienzo, resucitó de Quico Arguello con adaptación de Francisco Ortiz y caridad de Manuel Alejandro González.